Han pasado ocho años de la clausura de la empresa Química Central y a la fecha más de 196 mil toneladas de cromo hexavalente siguen afectando a las comunidades de San Francisco del Rincón. Alejandro Antonio Marún González, alcalde de este municipio, señaló que desde que llegó al cargo ha tocado puertas para limpiar el predio, pero por el volumen ha sido imposible y altamente costoso. Ángel N., director de la primaria José María Morelos en San Miguel de Allende, fue separado de su cargo el pasado 16 de enero, acusado de acoso sexual contra un alumno de sexto grado. Este es solo uno de los 28 casos que acepta la Secretaría de Educación de Guanajuato. Estas conductas que ameritaron la separación de sus funciones denotaron actos de discriminación, obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual. Mientras que se llevaba a cabo un adoptón de perros en el Parque Panorama, rescatistas de animales e inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo fueron agredidos por vendedores de perros. Denunció que el domingo 29 de enero, mientras el personal de la dependencia municipal realizaba su trabajo, un grupo de vendedores de perros se hizo de palabras con ellos y luego pasaron a los golpes.